Vale, lo veo. Estás viendo el todo. Rateado, rápido. No, vine, vine, vine. No, vine, vine. Si quieres que me vaya a dormir ya, ¿verdad? Que coincide al lado de tu cara. Creo que no viene nadie. Peto, peto un Eli, ¿no? ¿Ah? Peto un Eli, ¿verdad? ¿Qué peto un Eli? Si. Peto un Eli. ¿Vale? Dale, tira, 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 tira. , tira, 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 tira tira, 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 tira. No, 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 no. Necesito a matar a este chico del jazón.. the fuck bitch.. En activo silencio mortal. Yo también tengo. Oh, el teo. No, roto, roto, tio. Cabrón, ven conmigo. No Ahí no rota, eh Si, pero esta... Ah, bien Es que miedo No, viene, viene, viene No, viene, viene Ah Bueno, bien jugado Bien jugado Claro, claro No, no, no Culpa de mi Culpa de mi ahí, no, no sé No, malas Así, no, no No, 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 no Me encanta como saben por donde voy Me encanta como saben por donde voy Ya están Entra solo mi compa Fran Si no usted va a morir mamá Me tiré Mierda Está por izquierda Izquierda Está quedado la otra Cuando hace que me cubráis, estoy muerto Si, si, está quedado Entiendo como no lo estuneo Se va para atrás Me tiré Es como que las pistolas Matan lento Pero matan bien No sé Si, es extraño Te van bien las pistas, ¿no? Eh, no, es una diamática Ah Yo voy a por el bonti I go to the bonti You know, you know No para mí Vale, lo veo, está bien Me voy a llevar todo Trackeado, rápido ¿Veis? Te lo sabe No, todo Bueno, ahora ve Buena Su única partida Y tu win O sea, te lo sé Bueno, esperamos A ver, ¿qué tal sale? Uno roto Yo también Me mata, me abaste Está bueno Hay un tiro, ¿ves? El que estaba piquando ¿Cómo va, tío? Estoy yendo, estoy yendo Yo he bateado uno Claro, un buen toque Hey, hey, hey What's up, bro? Trackeado otro What's up, dude? Eh, voy... ...conseguir levantando A batido uno A batido dos Mordísimo A veces me sorprende Como la gente sabe Pero no me van a salir Pero no me van a salir a ir Muy buenas las penas Muy buenas las penas Let's fucking go, bro ¿Qué piensan? ...llo que están jugando No hay que caer Fue mi No hay que caer Un policía Un bombero, por donde Ya pasas son de la poli Le gano No hay que caer Tres bomberos. No quieren comprender. Tengo la rueda. Trae al UAV por aquí. Después ya hago uno que no hago tres atrás. Por aquí. Súbete que nos vamos que hay en equipo ya. Hay tres más en colegio, otras formas en montaña. Viene muy bien eso. El punto desaparece. Tiene gusto. Me hace que haya desaparecido. En naranja había un team, ¿no? Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Nos está apuntando ya. Un colegio. Un colegio, un colegio. Un colegio. Un colegio. Un colegio. Un colegio me dispararon. Un colegio. Un colegio también. Una bala, una bala, una bala. Me remata, una bala. Mátalo, bro, mátalo. Muerto, 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 muerto. No, 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 no. Me mató el colegio. Me mató el colegio. Me van a puxar a no recorrer. ¿Es verdad? Sí, están dispusando, px, 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 px. No, no, no. Está puxando, se cagó. Px, sí. ¿Está puxando? ¿Está puxando? ¿Está puxando? No hay wallhard. No hay wallhard. Oh, que de arriba están apuntando en la aranja verde, de verdad. ¿Está puxando? ¿Está puxando? ¿Está puxando? No hayan ido a la ermita. No tengo una idea. Espérate, 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 espérate. Vamos con los de arriba. Deberíamos de coger el coge e irnos de aquí, tío. Para saber qué queda. Porque en aranja... No, que quedó. Hay dos. Hay uno con fantasma en colegio. Sí, vámonos, vámonos. Yo digo que hagamos lo que te puedas decir tú. Vámonos. El polla por allá. Hostia... Es que están los de la montaña, bro. Hay uno fuera. Añadez el camino hacia el camino. Yo puedo conducir. Añadez. A mí no me entero, tío. Yo estoy de mierda, joder. Esos son dos. Creo que hay uno en banco. No hay uno en banco. No hay uno en banco. No hay uno en banco. Muerto uno arriba en su segunda planta. Yo siento unos cabrones. Tengo de salir ni más. Bueno. Aquí hay uno en banco. ¿Vale? 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 No hay uno en banco. No hay uno en banco. No hay uno en banco. Tira. Se me reanima. Se me reanima y lo matéis. Se me reanima y lo matéis. No, no, no. Yo maté a otro, yo maté a otro. Una triple baja. Que no, hermano. Se me reanima y se lo llevo el Fran todos, tío. Yo me llevé una. Ay, me disparato sin, bro. No hay uno en banco. Hola. Uy, están campeando todos ahí, bro. ¿Cuántos son? Tres. Uno roto. Uno estuneado. Uno. Venga, hombre. Ten cuidado, me estoy rayando. No estoy contigo, Beto. No. Me estoy rayando mucho, tío. Otro frío? No, no. No, tío. No juegas como nosotros, me he buscado. ¿Te imaginas? Ok, mira los están al frente. No están en la montaña, no están en la montaña. Están abajo. Ahí están. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno, safe. Tira un ataque aéreo. Bueno, los tienes al frente. Vamos a ayudar ahora. Estoy muerto, estoy muerto. Me estupeñaron en la agarra. Me dispara el tobio en el Niverton. A mí también. Tenéis uno donde estoy muerto ya. Os voy a asomar por la derecha ya. Uno. Pero es que no lo veo. No, no, uno a la izquierda también. Qué asco, tío. Qué asco. Vamos toda la partida para esto, tío. Qué asco de gente. Qué asco de... Dejaba. 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 Gracias por ver el video.